¿Qué pasa cuando compras tu primer carrito? Hola amigo, te quería presentar mi carrito nuevo ¿Carrito nuevo, Marcela? Mira la llanta pelona, la pintura vestiada Mira, no frees quemado Este carro tiene un choque todavía Y el radiador está malo Vos sos loca, Marcela ¿Cómo se te ocurre comprar esto? Hola, ¿cómo cuánto crees que le tengo que meter? Mira, tenés llanta, pintura, choque, radiador Por lo menos unos mil dólares vas a meter ahí ¿Crees que el señor me quiera devolver el dinero? Oye, boja, ¿quién te va a devolver dinero, Marcela? Eso te pasa por apresurada, te pasa eso Ahora ahí no vamos a quedar con esta chanchada vieja Con esto vamos a andar Cuando compras tu carrito nuevo Nunca faltan los coyotes de radiador Mira quién viene allá La Marcela y andé estrenando carro Mira, hay que pedirle ray Esa madre no nos va a querer dar ray Vos vieras, si de seguro se la anda tirando Ni al charco quiere meter el carrito No, vas a ver, ahorita se la aplicamos Hola, Marcelita Qué bonito que está tu carrito Gracias Mira, amor, qué casualidad que pasaste por aquí Ahorita nosotros vamos a hacer un mandadito ¿Por qué no notas ray? Ojalá, muchachos Es que esto es caro, no corre con agua Ay, Marcela, cómo va a estar desfijada así Vamos aquí nomás Mira, yo voy aquí a Linda Vista Y este más es Bavillo Horizonte Hola, muchachos Dale, vámonos, vámonos, no estoy llorando No fregues, Marcela Agradecí, habría de estar Que te vamos a llevar a practicar Vos necesitas practicar Dale, vámonos, arranca Vámonos Cuando compras tu primer carrito Y sos olvidadizo Te puede pasar algo como esto Maje, está lindo tu carro Me encanta, oíste Ahí me vas a dar ride siempre, oíste Claro, claro Vamos fuerte, voy a acompañar Vamos Chepe ¿Qué cosa? Te di mi llave No, no me dices nada Revisate bien Chepe Que no me digas que las dejaste adentro Hola, Chepe Ay, Chepe Hola, aquí están Espérame, ya voy a conseguir algo ¿Qué? Con esto las vamos a sacar rápido Dame, cabrón No, Chepe Y esto fue el monólogo de la semana Chavalos, compartan, suscríbanse De like Yo soy la Pelu Continúen con más de Rebelde Música Música ¡Gracias!